Baruch Vega, ex agente de la DEA, la CIA y el FBI, despliega en su nuevo libro La Doble Vida del Doctor B, una oscura sombra del general Oscar Naranjo y en entrevista exclusiva con Reporte Índigo, revela que el controvertido militar colombiano viene a México para negociar con capos y ser informante de Estados Unidos. Conocen Reporte Índigo a las órdenes de quién. El general colombiano Oscar Naranjo vendrá al gobierno de Enrique Peña Nieto a hacer lo que mejor sabe, negociar con capos del narcotráfico y conseguir información útil al gobierno de Estados Unidos. Así lo hizo durante sus 34 años en la Policía Nacional de su país. De 2007 a junio de este año, como director general, en los que extraditó a más de mil paramilitares y fue acusado de aliarse con unos para aprender a otros. Dos semanas antes de las elecciones del 1 de julio, cuando los medios estadounidenses repetían la pregunta sobre qué haría Peña Nieto con la guerra antinarco en México, Naranjo fue presentado como su asesor externo. Hoy en la tarde lo será como director del Instituto Latinoamericano para la Ciudadanía, del Tecnológico de Monterrey, cargo desde el que operará su asesoría, que ahora será solo consultoría, según dijo esta semana en Colombia, la mano derecha de Peña Nieto, Luis Videgaray Caso. La visión de que Naranjo ha sido una pieza clave para los intereses estadounidenses en Colombia es común para defensores de derechos humanos, periodistas que han seguido su carrera, y Baruch Vega, exagente de la DEA, la CIA y el FBI, quien asegura que el exjefe policíaco en México no será una posición del gobierno norteamericano, como se ha dicho, sino algo peor. Naranjo estaría ya más como para que haya esa continuidad de negociación de los narcotraficantes con el gobierno. No por el lado del gobierno de los Estados Unidos, sino por el lado de los narcotraficantes. O sea, ¿piensa que podría ser más una posición del cártel de Sinaloa que del gobierno? Ajá, es que sí. En el momento de su presentación, Naranjo significó el apuntalamiento de Peña Nieto hacia Washington de que continuará en el combate al crimen organizado, pero también en qué consiste el cambio de estrategia que el ahora mandatario electo solamente ha esbozado. Vega aseguró que desde la década de los 90, Naranjo ha cooperado con la DEA y ha sido una gran ayuda para ellos, ya que tiene en esa corporación tanto buenos amigos como enemigos acérrimos. Consideró que su trabajo como asesor en México podría funcionar porque conoce cómo operan los norteamericanos, los policías y los narcotraficantes. Saben mucho del narcotráfico porque él fue uno de los jefes o él trabajó con uno de los carteles más grandes de la historia de Colombia en el narcotráfico. Lo sabe todo el mundo. Entonces, como él sí trabajó con el narcotráfico del mundo y perteneció a un grupo supuestamente que peleaba contra ellos y trabajó bajo la sopicia del gobierno de los Estados Unidos. Pero estimó que la estrategia sería encaminada a fomentar la negociación con el gobierno de Estados Unidos para que éste consiga información sobre las rutas, las estructuras de los cárteles y del lavado de dinero, no para una lucha real contra el crimen organizado. Yo no creo que Naranjo sería la persona más apropiada para ayudar a esa guerra. Él sería una persona muy apropiada para ayudar a encubrir esa guerra, sí. Lo mismo que hizo en Colombia. Ellos no hacían una guerra abierta contra el narcotráfico. Ellos encubrían una supuesta guerra contra el narcotráfico. A un venerador personal de ellos. Yo diría que le haría muy mal a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!